Luego de estar hasta altas horas de la madrugada en terreno por el incendio que se registró en el camino Las Torres, el que se mantiene activo consumiendo a la hora cerca de 7 hectáreas de pastizal y matorral en la parte alta de Valparaíso, la mañana de este jueves, tras presidir un COE en la Intendencia Regional, el Intendente Jorge Martínez declaró alerta amarilla regional por el riesgo de siniestros forestales. Se ha decretado la alerta amarilla regional para que todos los servicios, todos los integrantes del Comité Operacional de Emergencias de la región, las Fuerzas Armadas, Carabineros, todos los servicios públicos, todos los servicios de apoyo, las mismas municipalidades, estemos en alerta preparados para cualquier continuación de esta emergencia. Riesgo de incendios forestales que quedó en evidencia con el transcurrir de las horas, en que la emergencia más complicada se registró durante la tarde en Limache, a la altura del paradero 6, a un costado de la avenida Itzman, afectando a los sectores de Los Maitenes y Callejón Cabrera. Siniestro que el cierre de esta edición ha dejado como saldo cerca de 50 casas quemadas, 150 personas evacuadas albergadas en la escuela Los Maitenes, y cerca de 10 hectáreas consumidas por el fuego, no resultando vecinos lesionados y 8 voluntarios de bomberos con heridas menores. Las dificultades ya pasan por el viento, por la poca visibilidad que existe, y obviamente también por la topografía del lugar y por lo complejo que es, por la cercanía de las viviendas. Son sectores muy escarpados, son cerros escarpados, con poca agua también. Lo que sí hemos hecho de manera muy rigurosa, a través de los sectores que están muy complicados, es que nosotros hemos realizado con Carabineros de Chile las solicitudes de evacuación preventiva para no tener que lamentar algún tipo de tragedia de proporción. Por otra parte, el incendio forestal Cuesta Los Maitenes se mantiene activo consumiendo una superficie cercana a las 150 hectáreas de Pastizal, en la comuna de Puchuncabí. Este siniestro ya alcanzó terrenos en la comuna de Nogales, interrumpiéndose el tránsito vehicular en la ruta F20, a la altura del kilómetro 13. Además, en la comuna de Santo Domingo se mantiene activo el incendio que se registra en el sector del predio San Enríquez, consumiéndose ya 700 hectáreas de Pastizal y Matorral. Estos son parte de los incendios a las 19.30 horas de este jueves, que se mantienen activos en nuestra región y que han llevado a las autoridades a declarar alerta roja en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Casablanca, Puchuncabí, Quilpue, Villa Alemana, Limache y Nogales.